Buenas noches, ¿tienes esa habitación? Buenas noches, ¿tienes esa habitación? Grávido quedo, he saqueado de esta calle su noche y la tristeza inconmensurable que mi canto canta, no lo soy, amigo, yo, yo soy tú, regurgitado, abstracto y desnudo, sin la inútil artillería de tu ferocidad, honra de sentido. La poesía me ha salvado, le he dado la vida a la poesía y la poesía me la he devuelto. La poesía me ha salvado, le he dado la vida a la poesía me la he dado la vida a la poesía. La poesía me ha salvado, le he dado la vida a la poesía me la he dado la vida a la poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!